Número 15, dictador Pedro Rocío, el hijo de Tormento de la Bikinia, Celestina del Peón. Su criador Mario Javier Cadavid, propiedad de creer Rocío contra Sergio P. Número 16, traidor de la Almería. El hijo de Dulce, sueño de los estados, y soltana de la arena. Su criador, el capitario de Alvaro Pérez de Bogotá, Eduardo Rafael Teresa. Doctor Alvaro Pérez, por favor. Conciende poderoso de Vuelta Grande, el hijo de Independiente, sueño de Vuelta Grande, Monta Alex Betancourt. Conciende poderoso de Vuelta Grande, el hijo de Vuelta Grande, sueño de Vuelta Grande, sueño de Vuelta Grande, sueño de Vuelta Grande. Está Alex Betancourt, número 7, potoso de Vuelta Grande. Lucas, el hijo de Vuelta Grande, sueño de Vuelta Grande, sueño de Vuelta Grande, sueño de Vuelta Grande, sueño de Vuelta Grande. Lucas, el hijo de Vuelta Grande, sueño 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 de Vuelta Grande. Lucas Antonio, por favor Lucas Antonio, por favor Lucas Antonio, por favor Lucas Antonio, por favor